La Rosa La Rosa La Rosa La Rosa La Rosa La Rosa Mi vida Hicieron Hicieron un juramento Mi vida Hicieron Hicieron un juramento Mi vida Y pusieron Y pusieron de testigo Mi vida A un jazmín Y a un jazmín Y a un pensamiento Mi vida La Rosa La Rosa Con el clave No me tires con rosa Ay, vallaba Que tiene espina Tírame con violeta Ay, vallaba Que son más finas No me tires con rosa Ay, vallaba Que tiene espina Que son más finas Ay, vallaba Ay, vallaba Rosas con Dalia ¿Dónde irá mi negrita? Ay, vallaba Que yo no vaya Anda, rosa Con Dalia Ay, vallaba Que yo no vaya Amén